Ahora sigue la tarea peruana de la mundia de los mil logos. Ahora sigue la tarea peruana de la mundia de los milagros. No vas a ser capaz de poderlo todo más de lo que no estoy podido. No, no vayas a libertad, porque hay que arrastrar tu respeto de mí mismo. No, no vayas a libertad, porque hay que arrastrar tu respeto de mí mismo. No, no vayas a libertad, porque hay que arrastrar tu respeto de mí mismo. No, no vayas a libertad, porque hay que arrastrar tu respeto de mí mismo. No, no vayas a libertad, porque hay que arrastrar tu respeto de mí mismo. No, no vayas a libertad, porque hay que arrastrar tu respeto de mí mismo. No, no vayas a libertad, porque hay que arrastrar tu respeto de mí mismo. No, no vayas a libertad, porque hay que arrastrar tu respeto de mí mismo.